¿Qué es la belleza femenina? Los ojos. Los ojos y la sonrisa. Pero con unos ojos que expresen algo que me llame la atención, que sean enigmáticos, eso es lo que me engancha ahí. Los ojos es lo que más me gusta de la mujer. ¿Qué es la belleza femenina? ¡Gracias! ¡Gracias!